¿Marco y el relinchido de hoy no hay o qué? ¿Cómo estás? Aguas, aguas, aguas. Para acá, para acá. Cuidado, cuidado. Oye, tuvimos que llegar ya con nueva novia, mi querido Marco. ¿Mande? No, 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 vengo acompañado, vengo solo. No, y ese bilete que está allá al fondo. No, no, es un amigo. ¿Eso de Blanco? ¿Quién es? No, es una amiga, de hecho es actriz y es amiga y muy contento de estar aquí por esta grata invitación. Gracias a cada uno de ustedes. Les tengo un regalito también para ahí se los va a hacer llegar a cada uno de ustedes. Chicos y chicas, gracias por toda esta nota. Estamos promocionando ahorita el tema, lo dejaría todo este cover maravilloso para todos ustedes. Espero que lo estén disfrutando y contento de estar aquí en este cortón del historio. Pero ya si quedas de verdad olvidaste a mí el cast, que ya se fue. Ya quedaste olvidando a la humanita. ¿Qué significa eso? No, 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 pues ella tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y como lo he dicho y lo reitero, vaya, es una gran maestra que fue para mí. Independientemente del contrato, de todo lo que logramos con este que fue contratada. Y pues vaya, es algo que quedó dentro de mí mi corazón y muy especial y que me admiro y me respeto hacia ella. Pero si te ayudó en publicidad miurca. No, vaya, pues esa fue la intención, ¿no? Fue la intención, claro, por eso se le contrató a ella. ¿La volverías a contratar, Marco? ¿Por qué no? Sí, claro, hay otro tema y necesito que me ayuden porque tengo un tema que dice la de... Hay un tema muy... Que quiero que me ayuden a elegir una actriz. Porque hay un tema muy bonito y que lo voy a grabar aquí en la Ciudad de México, donde ya voy a estar aquí un tiempecito. Y que me ayuden a elegir una actriz para este tema. Se llama Chica Linda y Sexy. Y ya verás que juntaré la plata para sacarte de bailar, muchacha. Que contigo me voy a quedar. Estoy seguro lo voy a lograr. ¿Y qué tipo de actriz es la que buscas? ¿Has dado a contactar, por ejemplo, a Chiqui Rivera? Yo quería a la Chiqui Rivera, sí, ya le voy a contratado para el tema, ¿por qué no te mueres? Yo quiero para este tema de Chica Linda y Sexy, porque es una chica donde yo me enamoro de una chica que baila y pues vaya, ocupo a alguien. ¿Mucha baila? Sí, también la podemos recontratar, ¿no? También yo quería a Leida Núñez, a María de León, que es una gran actriz completa, una artista muy completa que baila, donde el tema no es algo vulgar, es algo muy bonito, muy fino, donde queremos mostrar la belleza femenina también, sobre todo, que encaje con el tema de Linda, Chiqui, Sexy. Oye, Marco, ¿qué te detuvo? ¿Que cuesta muy caro contratar a Chiqui Rivera? No, nunca, no, 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 no quiso, porque quería, se tenía que hacer una colaboración para poder ella estar participando en mi tema, entonces yo quería a la Chiqui Rivera y me encantaría trabajar con ella, no, 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 se le paga, no importa, o sea, lo que cobre, lo que cobre, lo que cobre, lo que cobre, no puedo llegar con ella, también no puedo llegar con ella, pero si le llega una nota, pues, que nos contacte, que nos contacte, Chiqui Rivera, quiero que salgas en un video mío un tema romántico que tengo para ti. Oye, Marco, también te estás dando una actriz para tu video, ¿qué tal una Carla Sofía? Porque nos dijo, o sea, los días que habías tenido contacto con ella, hasta no. Que la querías, que la estabas conquistando, dijo, oye. Bueno, bueno, yo voy a hablarlo, yo voy a hablar mi versión, y la versión fue de que yo la contacté, si la conozco, es mi amiga, y mi respeto también hacia ella, porque yo amo todo mundo, amo todo mundo, el ambiente gay y todo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, vaya, yo le marqué a ella para pedirle el contacto, y lo voy a hablar, porque ella lo dijo de una forma muy diferente, entonces ella me pasó el contacto. No, pero que la querías conquistar a ella, que la estabas cansando, y que incluso la invitabas de viaje, con todo apagado. Le echaste los pedos, ¿eh? Le echaste los pedos. No, 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 es una amiga, es una amiga que la conocí en una quina de medios que tuve yo aquí en la Ciudad de México, y me invitó a una obra de teatro, y pues nos hicimos amigos, como invitas tú, tú o cualquier persona, pues vaya, ¿no? Yo soy muy amiguero, muy, yo soy muy, muy, muy cálido. ¿Ah, sí? ¿Lo tomó de otro lado? ¿Lo tomó por otro lado entonces? Pues a lo mejor lo interpretó, lo malinterpretó, ¿no? Porque bueno, vaya, pues no sé por qué sacó, o por qué no lo dijo desde el momento que yo la invité, ¿no? ¿O tú ya no te atreves con los medios a decir que sí, que sí te antojaría estar con ella? ¿Qué tal, eh? No, 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 bueno, o sea, ya me estoy perdiendo. Si te apetece como de compas, dice. No, 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 o sea, es una amiga, es una amiga, y creo que la voy a encontrar estos días por aquí en la Ciudad de México. Oye, sobre los toples de New York a nivel nacional, ¿qué opinas? ¿Los toples que dice New York? Bueno, lo de New York, pues vaya, este, es una mujer que es muy atractiva, muy cachonda, muy sexy, y pues es válido, tiene un cuerpazo, entonces pues yo quiero. ¿No te llevan celos? Pues, pues, pues sí, ¿no? No, 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 pues es algo que ella, es su forma de ser, entonces, este, pues vaya, es su reacción de ella como es muy, muy intensa, ¿no? Entonces, pues, yo casi no veo eso, me dijeron que había, se había quitado la, 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 el brasier en, sí, ¿no? En, en, en cámara, en, sí, en televisión abierta, y, y, pues vaya, pues, este, pues, mostró, mostró, muchos que la querían ver, porque tiene muchos fans. Oye, ella dice que tiene unos pechos muy hermosos, ¿tú qué dices? ¿Mande? Porque ella dice que tiene unos pechos hermosos. Hermosísimos, 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 sí, sí, sí. ¿El turista precierto? Bueno, pues, vaya. Entonces, le cuestiono si les podría asegurar, ¿crees que sería, pues, este, agradable que los asegurara? ¿Qué? ¿Los sus pechos? Bueno, pues tiene unos pechos muy bonitos, ¿no? O sea, es una mujer muy guapa, muy bella, completa, de pies a cabeza. Y le mando un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.